y buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un a un nuevo capítulo de sonic un less dead capítulo 5 chicos yo soy Inocencio y bienvenidos a su canal de Inocencio de mi como saben en el capítulo anterior chicos no podemos terminar el nivel porque se complicó perdimos y volvimos a volver a resetear todo desde el punto de guardado entonces este como ya llevamos 40 minutos lo partí en dos en este cachito a ver si dura lo suficiente igual si veo que dura 20 minutos lo parto en parte 1 y parte 2 y luego ya seguimos no se les olvide chicos darle like compartan para que el vídeo llegue a más personas y el algoritmo de facebook así me reconozca suscríbanse si no están ya saben que me apoyaría muchísimo y pues vayan a mis otras redes sociales están abajo en la descripción chicos donde donde podrán encontrar más contenido de calidad que stream en facebook stream en en twitch vídeos de vez en cuando en facebook también chicos y publicaciones en en facebook y también en instagram chicos también está el disco por si quieren contactarme ahí me van a encontrar y también las donaciones si me quieren apoyar sería de mucha ayuda muchas gracias chicos y sigamos con el vídeo dentro ok vamos a darle chicos se nos complicó así que hay que hacerlo lo más rápido posible porque no quiero volver a repetir esto otra vez no 1 2 3 4 B B B X el siguiente B B A siguiente B puto B A A A oito B puto nos cuesta mucha vida oh excelente vida no hay que agarrar las minas porque eso nos puede perjudicar después ok, lo que vamos a hacer es mover esta caja de una vez subir esta por aquí ya sabemos como a ver, ¿puedo subir de dos altos? no, ok, vamos a agarrar lo que había aquí uno, dos, uno, dos ah, que la apertura volvemos, volvemos esto, no sé que era, pero creo que estos se los agarré, ¿no? ok, ahorita mover esto moverlo no, para otro lado, gozo ándale sony, batallaba bastante, no es en el play 2, en serio que la vamos a mover del otro lado ah, sí, los puedo mover más rápido, ¿no? oh, muévete ahí está ahora hay que mover esta no, ahora hay que subir ahora empujamos ahí está y ahora sí, hay que mover esta ahí la tenemos ah, creo que a este le falta, ¿no? si, pasamos a ser raro a ver hijo de ok ok, ok, ok hay que romper todo vamos a ocupar toda la energía posible abrimos b a b a a ver b b b b b b a ¡Mate! 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 C, A, Tiriaga Joder C, B, X También Josep B, A, Tiriaga También aprovechado No, otra vez, no Lo malo es que no me puedo regresar, en serio C, B, A, Tiriaga ¿Como pérdidas? A ver, 1, 2, 3 ¿Como pérdidas? Ok Ya ¿Hasta me la veo? Ok, hasta ahí Hay que subir, ya está ¿Esto lo hemos visto? Anda, a ver Hasta aquí, lo hago A ver, a ver, a ver Gracias Ok Ya quedo Ay, no 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 No Ay, no Ay, no No Ay, no No Ay, no No Oye, chico, no me están volando. Listo. Ya he chico por ahora. He he. Como le hago, o sea. Aunque fuente demasiada energía. Ya. He. 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 I. 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 A? Y... B? 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 A? B? ¡Ey! E? Es muy fácil. B? B? X? Y si le mejoro las habilidades? Que no hacemos cremas? Que más le hago? Vida. La me espera vida, según verdad? Pero pues quién sabe si funciona. Quiero ver si funciona. Vida. 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 ya me cansé de hacer esto, es en uno ¿Vamos a hacer esto? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Peque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! B, B, y Llega, B, B, y Llega, B, A, B, no, ay, recupera vida y después de su primera vez, B, B, no, B, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, está muy bien. Pero necesito agarrar las garras que estaban aquí, que no sé si el paquete no sirve. No, I'm busy. No, I'm busy. Me acabo de mamarriendo aquí. Al no juntar nada. Que bien. B. Diría. Escudo. 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 B. A. B. B. A. B. 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 A. B. A. B. B. A. B. 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 C. B. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Vamos, te quedé! 50 minutos, 50... Casi una hora me tomó hacer ese nivel. Ok. Aumentarle... ¡Está muerta! ¡El combate! ¡Está muerta! ¡Ay, por fin, chicos, por fin! Esta parte la voy a tener que dividir en dos, entonces. Pensé que iba a ser una tercera parte. ¡Oh, el profesor! Profesor Pickle! ¿Estás bien? ¡Estamos aquí como rápido que pudimos! ¡Mmm! Profesor? ¡Um, hola! ¿Cómo se puede llamar este culinario concoctivo? ¡Mira aquí! ¿Ves ver esta excusa de excusa para un sándwich? ¡Bred debería ser menos de tres cuartos de un incho thick! ¡Upon it, una taza de mayonaise y un pinche de black pepper! ¡El contenido es fresco de sucumbres! ¡Sliced thinly, si se puede! Am I quite right, Dale? ¡Ah! ¡Estoy sabía que lo aprendimos aquí hoy! Profesor, es bien ver que no habas cambiado. Pero me pregunta, ¿qué te traje aquí? El menú es difícil de trabajar el viaje, si te preguntes. ¡No, profesor! ¡Aven aquí para estabilerte! ¡Oh, oh, apetend! ¡Ah mi creo que Harmonic... ¡Hum! ¡No! ¡Aven primero, de allí! ¡Es hora de que alguien te enseñó a la chica aquí, ¿cómo hacer un sándwich real? You can file a complaint later, Professor. Let's get out of here before Eggman's welcoming committee shows up. Oh, yes, quite. But let us be sure to collect the contents of that vault before departing. Ah, thank you. Those documents are only hope for surviving this crisis. Let's go. There's no time to lose. I'm half starved after being fed nothing but those terrible sandwiches. Want some chocolate, Professor? My, my. Don't mind if I do. Bueno. Oh. ¡Oh! All the phenomena we've witnessed are the direct result of one creature, the hyper-energy organism spawned at the planet's core, Dark Gaia. Sonic, you must travel to each of the temples listed in the Gaia manuscript. The planet's power will restore the chaos emblems, and in turn, the chaos emblems will restore the planet and help it heal naturally. El otro sirviéndote. Ok, chicos, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Yo no voy a grabar más capítulos porque se me pudo pensar. Ya grabé el de hoy, que es el de domingo. El capítulo que grabé antes de este es el del lunes, y este que estamos a punto de terminar es el del martes. Y ya el miércoles descanso y el miércoles puedo grabar el de ese mismo día y grabar para la semana que viene. Para alcanzar a hacer el directo, chicos, porque no lo voy a alcanzar. Y bueno, chicos, yo hasta aquí lo dejo, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya decidido. Como pueden ver, batillamos bastante para hacer la misión anterior, pero pues ya nos recuperamos, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben, chicos, de este lado les voy a dejar el botón de descripción. De este lado les voy a dejar el capítulo anterior. Abajo en la descripción tienen los links de mi página de Facebook, Twitch, Facebook, Twitch, Instagram, Discord y las donaciones, chicos. Por si me pueden apoyar compartiéndolas o siguiéndome en estas páginas donde hacemos stream. Se los agradecería mucho, chicos. Bueno, yo hasta aquí me despido, chicos. No sin antes de decirles lo que siempre les digo, que es... Espero que tengan un feliz día, tarde o noche, la hora que estén viendo en este stream. Yo soy Inocencia y nos vemos en el siguiente capítulo de Sonic on Legend. Un saludo a todos y... Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.